Ser Podcast ¿Ha aclimatado Asturias, me imagino? Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días Pues sí, yo creo que ya completamente aclimatado Porque hay que aclimatarse En los primeros días está uno un poco desconcertado Porque además viene con la prisa Que te mete en el cuerpo en las ciudades eléctricas como Madrid Y aquí el ritmo es distinto Entonces tienes que ir adaptándote a ese ritmo ¿Cómo era la palabra para la lluvia esta que te encontraste al llegar? Plua Plua, pero luego me... Javier Cuervo, que es un excelente comunista de la Nueva España Me puso un whatsapp diciendo que había otro término Que era Orpin Creo recordar Que es esta lluvia Se parece al término que yo designaba Que es esta lluvia O definía mucho mejor Porque dice que es esta lluvia Que es tan fina Que queda suspendida en aire No cae O sea, te da igual llevar para agua ¿No? Porque está suspendida en el aire Y él decía que es esa lluvia que se pega al bigote Está muy bien ¿No? Está indefinida Está muy bien Porque claro, el bigote es un captador excedente De este tipo de partículas minúsculas ¿No? Esta mañana me acordaba yo De aquel sketch famoso tan divertido Del argentino que se marcha a Canadá Y descubre la nieve Y se lo va contando a su familia Y ya un mes después Las cartas son de la maldita nieve Y digo, sería muy gracioso Que tú ahora empezaras, Juanjo Diciendo, estoy de lluvia ya Que no soporto más No, hay otro No, ahora está haciendo muy buen tiempo Quiero decir que hizo Más que lluvia Lo que hacía era Humedad y frío Los primeros días que vine Pero hoy hace un día Tan luminoso Que en verde Es curioso Porque la luz Denso se refleja en el verde Y el verde parece un espejo De color verde Es una visión un poco misérgica Y es fantástica Porque tiene mucho de irreal Por lo menos para la gente como nosotros Que no estamos acostumbrados A estos espectáculos Pero hay un Me ha recordado esto que decías De este que se fue a Canadá Que no habéis puesto en alguna ocasión Que es magnífico Que empieza diciendo Que bonito Que maravilloso Una película Que no sé Te contamos una vez Que es de un tipo Que es cronista deportivo En un periódico de Nueva York Y su deseo Es ser novenista Retirarse al campo Y escribir novenas Porque además En algunas cabezas La idea de escribir novenas Está relacionada con retirarse al campo Bueno Y este hombre Por una serie de circunstancias Consigue ahorrar Y se compra O sea Aquí hay una casa En un campo En un lugar Hidínico Teóricamente hidínicos Para escribir Y entonces Se monta un despacho Precioso Que a su izquierda Una mesa En fin Una máquina de escribir Y a su izquierda Hay una ventana Y detrás de una ventana Hay un árbol Entonces Se sienta el primer día A escribir Y empieza A darle a la máquina Y de repente Oye un pío pío Se vuelve Y hay un pájaro En la rama Del árbol este Y ya me contesta Pío pío Todo contento Y sigue escribiendo Pero Han pasado varios días Y solamente ha escrito el título O no Y va tirando Y va tirando hojas A papelera Y llega un día En que llega el pájaro Y dice Pío pío Y entonces El tío coge El cenicero Se me tira Y dice Me cago en tus muertos Está harto del pájaro Bueno Yo no Yo no Yo no solamente No he llegado A esos extremos Sino que yo estoy Muy a gusto aquí Porque Aquí encuentro Que mi cuerpo Y mi alma Se reconcilian O que están En el mismo sitio ¿No? Es decir La ansiedad Yo creo que Están características Del mundo urbano ¿No? Se caracteriza Porque estás Con el cuerpo En un sitio Es decir En el vagón de metro Por ejemplo Pero con la mente En otro Completamente distinto ¿No? Y entonces Esa distancia Entre el cuerpo Y la mente Yo creo que Genera ansiedad Porque siempre Siempre va detrás Siempre vas detrás De la mente ¿No? Pero en cambio Cuando cambias De ámbito Y te vas A un lugar Que estás Más cercano A la naturaleza Por procesos Vete todos a ver Cuáles son ¿No? Por procesos orgánicos Esa relación Entre la mente Y el alma O el cuerpo Y la mente Cambia Ayer Mencionábamos Por cierto Una cosa Que decía Bogol Eso de que No huyas Del lugar En el que Te ha tocado Vivir Claro Tú en tu caso Nacido en Valencia Crecido en Madrid Uno no sabe Muy bien Qué pintas En Asturias Cerca del campo A lo mejor Eras asturiano En otra vida O algo así ¿No? Pues a lo mejor Porque yo cuando Llegué aquí A través de mi mujer Porque su familia Es de aquí Era de aquí Esto Yo tuve la sensación De que no necesitaba Hacer en sitio mío Sino que ya Porque tú sabes Que cuando llegas A un sitio Aunque sea un sitio De lujo ¿No? Tardas un tiempo En hacer algo tuyo Porque eres un extraño ¿No? Y yo cuando llegué aquí No tuve la sensación De ser un extraño Sino de que Ya era mío O sea No tuve que hacer mío Porque ya era mío Anteriormente ¿No? Tenía mucho que ver Naturalmente En la cercanía de Omar Porque claro Yo Haber nacido Cerca de Omar Y haber pasado Gran parte De mi infancia De los mejores momentos De mi infancia En la playa Pues claro El mar es muy importante Pero hay algo más Porque yo ahora Me encuentro muy bien En el Cantábrico ¿No? Es un paisaje Que cuando Ya cuando Ya cuando vengo En coche Cuando ya paso Castilla Entro en León Empiezo a ver verde Empiezo a ver montaña Hasta Ya Ocurre Esta sensación Que Para la que se utiliza En el término Biofilia ¿No? Que es esta emoción Esta emoción Que te produce El contacto Con la naturaleza Y que además Quienes venimos De las grandes ciudades Anotamos enseguida Uff Que gusto Y que es una Es una emoción Un poco Indescriptible ¿No? Pero se entenderá Muy bien Si oponemos Al término Biofilia Su contrario Que sería Necrofilia ¿No? Calla, calla Claro No, pero es verdad Que hay una serie De procesos Biológicos En el cuerpo Que suceden Cuando estás Más cerca De la naturaleza Seguramente Arzuaga tendría Una teoría Sobre esto Y sobre Como A lo largo De nuestra evolución Claro Llevamos Bajo cobijo Seguramente Un 0,000% De lo que llevamos Sobre la tierra ¿No? Y sin embargo Estamos acostumbrados Como especie A estar en contacto Con la naturaleza ¿No? Pero es curioso Como cualquier persona Haya vivido o no En ciudad Toda su vida Cuando llega al mar O cuando llega al campo Siente algo especial ¿No? Y sientes como que tienes No ya menos estrés Sino como Algo está pasando ¿No? En tu mente Y en tu cuerpo Y sin embargo Cuando estamos en la ciudad No hacemos un esfuerzo Por encontrar eso ¿No? Es cuando se cuela Por alguna ranura De la realidad Algo de la naturaleza Precisamente El texto que han leído Hace un momento En la Guerriero Hablaba de esto ¿No? Ella va caminando Con la cabeza llena De sus catástrofes domésticas Y de repente Aparece una mariposa Que es naturaleza Y que además No es consciente De que es naturaleza Y algo pasa En ella ¿No? Es decir Que Algo sucede En nuestra cabeza En nuestro cuerpo ¿No? Que se llena De verse un mar Y de repente Sientes una euforia Interna enorme ¿No? Y es porque Seguramente Es un recuerdo De cuando fuimos naturaleza Porque nosotros Claro Los seres humanos Hemos dejado De ser naturaleza Nos hemos alejado Tanto De la naturaleza Que hemos dejado De formar parte de ella Pero tenemos memoria De cuando La perteneci Cuando pertenecimos a ella Porque Hemos comentado Muchas veces Que el término Religión Viene de Renigare De estar unido a algo ¿No? Y el ser humano Necesita estar Unido a algo Formar Y entonces El sentimiento De formar parte De la naturaleza Cuando estás Cerca del mar ¿No? Y te embarga Ese sentimiento Cuando estás Paseando Por un acantilado Por un bosque Y tienes Esos instantes De como De caída Del yo Y de formar Parte De todo eso Bueno Pues eso Da sentido A la vida ¿No? Nosotros Hemos cambiado La pertenencia A la naturaleza Por la pertenencia A la televisión ¿No? Es decir Estamos Nos Estamos unidos A través De la De la televisión Me acuerdo Por ejemplo Cuando había Una cadena O dos No Cuando había Dos cadenas A uno y a dos ¿No? Todo el mundo Sabía Tú sabías Dónde estaban Todos tus amigos Tú sabías Que estaban Viendo a Crave Por ejemplo El sábado Ponga tarde Cuando había La Crave Y ahí Eso producía Un sentimiento De 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 Renegar De estar Negado A algo ¿No? Y yo me acuerdo Cuando Hubo cinco cadenas Ahora hay Doscientas mil Pero cuando hubo Cinco cadenas Que yo a veces Me preguntaba No sin un punto De Ansiedad ¿No? Es decir ¿Dónde estarán Vosotros? Porque eso La televisión Da un Un sentido De De Pertenencia ¿No? Lo vemos Por ejemplo Cuando comentamos Las series ¿No? ¿Qué series Estás viendo Ahora que las series Están ¿Qué series Estás viendo? Porque es Es un modo Como aquí Preguntaríamos ¿Por dónde paseas tú? Por las tardes ¿No? Es difícil encontrar Alguien que haya visto Lo mismo que tú Por eso es tan fácil Que la gente hable de fútbol A lo mejor Porque todo el mundo Ve el mismo fútbol Al fin y al cabo Oye pero Estoy pensando De todo esto que hablamos Igual tiene que ver De fondo Con el proceso De madurez ¿No? La llegada O el tránsito Hacia una cierta edad Te hace ser consciente Pues esto es un ejemplo De lo que El contacto con la naturaleza Hace en ti O te hace ser consciente De que tienes Un cuerpo Que vas paseando por ahí Cuando eres joven No notas que tienes un cuerpo ¿No? Claro Cuando eres joven No tienes cuerpo Realmente ¿No? Esto El cuerpo se empieza a notar Cuando empieza A dar achaques Es decir Cuando empieza A protestar Porque Por eso yo Me hago a veces Una pregunta Yo Tengo un cuerpo O soy un cuerpo ¿No? Cuando eres joven Esa pregunta Ni te la haces Porque Como el cuerpo Calla El cuerpo no dice nada Lo sometes a las brutalidades Más impresionantes Y no dice nada Pues La comunión entre cuerpo y mente Digamos Es total Pero llega un momento En que te preguntas En que te dices Yo Yo parece que tengo un cuerpo Porque el cuerpo Me produce Me da Me proporcionan imitaciones Que mi cabeza no tiene ¿No? Estoy pensando Por ejemplo En nadar ¿No? El tenista Entonces Nadar Yo creo Me da impresión Yo sigo No como aficionado al tenis Sino como aficionado a A las enfermedades Esto Porque A mí me da la impresión De que Lleva tiempo Que ya no juega Contra su adversario Sino que juega Contra su cuerpo ¿No? Es decir Él necesita Ganar Al cuerpo Porque Porque Él en su fantasía Jugaría mucho mejor Si no tuviera cuerpo Y entonces Él intenta Derrotar al cuerpo Él ya no Él es el adversario Que tiene enfrente Le importa Un pito Él es lo que intenta Digo yo ¿No? Es 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 Derrotar al cuerpo De manera Que él pueda jugar Como fantasea ¿No? Me recuerda esto Algunas Veces Que Me ha parecido Escuchar En algunos directores De cine Eh Protestar Contra los actores Porque Los actores Tienen imitaciones Por buenos que sea El mejor actor Para el director Tienen imitaciones ¿No? Entonces El director de cine Eh Tiene en su cabeza Un ideal Que 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 El actor novedad Por muy bueno que sea ¿No? Y entonces Esto Desde ese punto de vista No No sería Raro Que Un directo Que algún director de cine Detestará Los actores Porque Lo pone Enfrente A A A Su imitación Porque somos Víctimas De esta dualidad ¿No? De 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 las ideas como en un mundo donde no hay mesas, sino que está la mesa lo decimos en amor platónico porque es el amor sublimado hasta un grado de pureza absoluta pues en el mundo de las ideas no está la mesa porque todas las mesas tienen algún defecto por buenas que sean, todas tienen algún defecto sin embargo en el mundo de las ideas está la mesa que es la mesa ideal, ¿no? y el mundo de las cosas está mal hecho, el mundo donde nosotros vivimos está mal hecho porque está hecho por un dios menor un demiurgo que ha intentado copiar ese mundo de las ideas ese mundo que es perfecto ha intentado copiar en la realidad pero ha contado con un material que es muy pobre que es la materia, ¿no? y entonces, claro en Javier del Pino del mundo de las ideas sería un Javier del Pino que te mueres bueno, ya en EGM ya no sabemos qué haría, ¿no? pero claro en Javier del Pino del mundo de las cosas pues está hecho con un material pobre que es la carne que tal y tiene sus limitaciones, ¿no? oye, pero entonces tú como fan no del tenis sino de las enfermedades ¿tú has escuchado a Rafa hablar de sus enfermedades? bueno, es que me encanta precisamente no sé si hace un domingo o dos publicé en una sección que hago en el país semanal que es comentar una foto que ha salido en el periódico salía Nadal bueno, pues en uno de esos gestos que está devolviendo una pelota y tal difícil y esa foto ilustraba una entrevista en la que hablaba de los problemas de su pie y entonces era magnífico leer esa entrevista porque por los tecnicismos que usaba por la precisión poética con la que se refería a su pie y a las infiltraciones que ella hace y tal y decía cosas sorprendentes por ejemplo bueno, tú que además eres jugador de tenis y aficionado a tenis lo entenderás mejor lo entenderás mejor porque desde mi punto de vista es incomprensible él decía que a veces salía a jugar al tenis con el pie insensible ese pie que tiene no sé si ahora si es el derecho o el izquierdo es decir salía a jugar a veces con un pie de madera entonces yo me digo bueno con lo sensible que soy yo por ejemplo a las torceduras de tobillo yo me hago muchos me falla mucho el tobillo y soy un candidato para el esguince perpetuo entonces ¿cómo no se hace esguinces jugando con un pie que no siente? con un pie ese es el riesgo del proceso que tenía antes le están adormeciendo una serie de nervios y el riesgo es que no sienta el pie y si no sientes el pie crees que puedes hacer más cosas de las que puedes hacer lo cual conduce lógicamente al esguince o a la rotura claro pero puede llegar un momento en que Nadam sangra la pista con todo el cuerpo dormido pero si es curioso todo lo que cuentas porque de Rafa y él lo cuenta públicamente su lucha no es ya contra su historia o contra su legado o contra el oponente es una lucha contra el dolor siempre dice que su gran enemigo es el dolor y es con lo que convive y es verdad que escuchar sus ruedas de prensa o sus comentarios a veces piensas que estás escuchando a un médico o a un científico más que más que un deporte si si porque la precisión bueno la precisión en cualquier discurso es poética o sea en el discurso de la ciencia por eso nos gustan tanto estos discursos en los que la precisión forma parte del núcleo del discurso es impensable un discurso médico que fuera un discurso torpe un discurso científico y entonces como ha aprendido tanto ahora recuerdo este Agassi que también jugó hasta muy tarde Agassi empieza sus memorias estas memorias que siempre las citamos como obra maestra que realmente se escribió Moe Erringer se llama el autor que es un periodista se llama empieza su memoria diciendo odio el tenis y confiesa algo que a mí me parece alucinante y es que él ha salido a jugar a la pista a veces con siete ibuprofenos en el cuerpo yo me tomo uno y estoy completamente pirado de hecho el libro arranca con una secuencia maravillosa de cómo están en el en el como se dice donde están antes de salir a jugar en el vestuario y él está tomando medicamentos viendo lo que le duele ese día lo que le va a doler después del partido y levanta la mirada mira a su contrincante que creo que era Marcos Bagdatis un jugador griego y ve que se está colocando la coleta delante del espejo porque es joven y le da exactamente igual el dolor porque no lo va a sentir y esto encaja con lo que tú decías de nuestra relación con el cuerpo cuando eres joven como el coche que tienes cuando eres joven no sabes que tienes cuerpo cuando eres mayor el cuerpo te tiene a ti claro cuando eres joven es como si fueras en un coche eléctrico yo que sé en un Lexus que no suena que es magnífico pero llega un momento en que dices parece que voy en un Seat pero no esto no y ahí en ese pero claro el problema es que el coche empieza a dar problemas pero pero tu mente sigue igual este es el problema ¿no? de la disfunción que existe entre tu cuerpo y tu mente que no sabemos cómo están anudados mira hay un me viene a memoria un una expresión de Emily Dickinson de un poema de Emily Dickinson que dice tornillo de carne que fíjate es una expresión brutal de una eficacia bárbara porque claro asociamos el tornillo a algo duro algo de acero hierro y a continuación añadimos de carne y entonces eso nos genera un choque como una disonancia cognitiva ¿no? en tornillo de carne y yo cuando trato de imaginar cómo están unidos el cuerpo en la mente que seguramente son la misma cosa pero que tenemos estamos impregnados de esta filosofía dualista ¿no? digo estarán anudados con un tornillo de carne ¿no? porque lo que lo que atornille el cuerpo al alma tiene que ser simultáneamente duro y grande tiene que tener algo de tornillo y tiene que tener algo de carne y por eso también yo creo que cuando el cuerpo cuando empezamos a preguntarnos yo tengo un cuerpo o soy un cuerpo y la respuesta es la respuesta romántica digamos pero un poco inevitable es yo tengo un cuerpo porque yo noto que mi cuerpo me produce limitaciones que no me producía hace tiempo pero yo internamente esas limitaciones no las tengo yo soy capaz de inventar a un personaje como Superman ¿no? o invento otro pero podría inventar yo ¿no? entonces 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 es cuando más te reclaman la naturaleza yo creo ¿no? porque en la naturaleza si encuentras a acomodo a esa nueva estación de la vida ¿no? porque tú sales a a caminar y te paseas por ya digo yo salgo aquí a caminar por un sitio por una senda que pasa por una cantina y luego atraviesa un bosque sitios maravillosos y tengo la impresión de que la naturaleza y yo vamos al mismo ritmo es decir no siento esas limitaciones como cuando estoy en la ciudad sometido a un estrés o a una prisa o a ritmos con los que ya mi cuerpo protesta me dice oye no párate párate un poco yo aquí trabajo muy bien porque yo no dejo de trabajar pero sin embargo no tengo no tengo esa ansiedad que produce estar con el cuerpo en un sitio y con la mente en otro sino que aquí parece que cuerpo y mente se ajustan se están esto que llaman los que hacen meditación estar ¿no? estar en estar en donde estás ¿no? porque muchas veces en el trabajo de la ciudad estás haciendo una cosa a las 9 de la mañana pero estás pensando en la que tienes que hacer a las 10 y a las 10 estás pensando en la que tienes que hacer a las 11 y siempre vas un poco detrás de ti y eso claro genera ansiedad por eso los ansioníticos producen tanto placer porque te quitan ese grado de estrés y como que como que hacen esa función de tornillo de carne ¿no? de unir el cuerpo a la mente o el cuerpo a la alma oye antes charlando con Ramón ha surgido una palabra que además se ha atribuido a sí mismo que es la palabra egocentrismo él contaba que ha puesto en Twitter que tiene COVID o que puso en Twitter que tiene COVID por puro egocentrismo y yo le he dicho te importa que saque este tema luego con Juanjo y me ha dicho sí sí además vosotros sois expertos es que Ramón vosotros sois egocéntricos no se guarda una y bueno esto de hecho es una muestra de ello yo no sé cuál es qué es lo contrario de ser egocéntrico ser humilde quizá ¿no? o la humildad bueno lo contrario de ser egocéntrico sería en mi ruana ¿no? o sea el solidario no no sería sería este estado que alcanzan los budistas el trabajo del budismo yo creo por lo poco que sé es desprenderse del yo porque el yo es en fin el yo produce un sinfín de calamidades sobre todo cuando se convierte en ego digo ego y yo son la misma cosa pero cuando decimos que una cosa tiene que una persona tiene un concepto de sí excesivo no decimos que tiene mucho yo decimos que tiene mucho ego utilizamos el término latino ¿no? y entonces claro en nirvana parece imposible vivir sin yo ¿no? renunciar a la subjetividad a su nota pero esto ese sí sería un el desprendimiento del yo sí sería un estado de unión casi absoluta con la naturaleza y con y con los demás ¿no? eso sería lo contrario de un ego desmedido ahora ¿cuál es la frontera entre un yo digamos normal entre un ego porque seguramente algo de ego es preciso para 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 vivir ¿no? lo contrario sería lo que llaman la falta de autoestima a mí sí que el término autoestima que es un término de hace relativamente pocos años no 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 me gusta mucho porque siempre he dicho además que la autoestima es una peste ¿no? que que sería magnífico que que no tuviéramos autoestima ¿no? que imaginar he dicho alguna vez imaginar un diálogo entre Feijó y Sánchez diciendo Sánchez a Feijó no oiga gobierne usted porque es que yo soy un desastre ¿no? y Feijó diciendo no no yo soy peor gobierne usted ¿no? lo va a hacer usted mejor adelante sería magnífico ¿no? o sea un mundo en el que la gente no tuviera autoestima ¿no? es decir que que a los niños habría que llevarnos al psicólogo no cuando me falta autoestima que muchas veces por lo que van dicen que vaya al psicólogo porque tiene poca autoestima sino cuando tienen mucha autoestima que lleven usted así como va este niño pero a mí me gusta más un término que se usaba antes y que ahora se utiliza menos que es amor propio porque el amor propio que viene a ser lo mismo ¿no? que es el amor que uno siente hacia sí y que si no es patológico está bien porque el amor propio es lo que te obliga a hacer bien la cama por ejemplo tú estás solo y puedes dejar la cama sin hacer ¿no? y todo el día la cama sin hacer pero el amor propio dice no hombre hay que vivir con cierto orden lo hago por mí lo hago por mí o sea pues voy a nadie más la va a ver en todo el día más que yo pero la voy a hacer y además voy a poner cierto cariño o sea no la voy a hacer de cualquier manera no voy a tirar las mantas las sábanas no no la voy a hacer bueno pues eso eso es lo que yo identifico con el amor propio que es como en hacer las cosas bien tener una actitud ¿no? y me parece que hay un matiz respecto a la autoestima pero en fin ya digo seguramente hay un grado de autoestima que es necesario el problema es cuál es la frontera y si Ramón lo ha cruzado o la cruza ha cruzado en su vida a exhibir su su covid ¿no? es decir esto hay algo de exhibicionismo en decir en twitter tengo covid y poner la gráfica diaria pues pues no no lo preguntamos porque quizás quizás es una situación fronteriza ¿no? sí pero bueno también lo es esto yo no sé tu sensación pero yo a las a las nueve y cuatro nueve y cinco minutos de cada domingo me pregunto ¿realmente querrá un oyente escuchar a dos tíos hablando? ¿sabes? y y me encantaría no pensar eso supongo que viviría mucho más feliz si no lo pensara y claro yo no me lo pregunto yo tengo la ventaja de que no me lo pregunto pues a lo mejor es que tienes más autoestima ya no sé por qué es pero yo yo jamás yo jamás he sido consciente eso se lo decía muchas veces a Gemma ¿no? a Gemma Nierga yo jamás soy consciente ahora me dirás tú de que hay más gente oyéndonos ya o sea yo mi sensación en la radio ha sido siempre una sensación de mesa camilla ya de dos, tres, cuatro personas departiendo alrededor de una mesa camilla seguramente si me pudiera pensar Dios mío nos están escuchando dos millones de personas pues a lo mejor me vendría me aterraría me vendría abajo diría disparates demostraría mi falta de de estima en fin haciendo discursos enguados yo que sé ¿no? en fin no sé pero déjame que te presentes José Ramón Ubieto que es psicoanalista y es profesor de la UOC Universitat Oberta de Cataluña y está a punto de publicar un libro que se llama Bienvenido Metaverso Presencia, Cuerpo y Avatares en el que trata precisamente de todo esto de la idolatría del yo, 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 yo José Ramón ¿cómo estás? Hola, qué tal buenos días Hola, buenos días El narcisismo José Ramón que no es nada nuevo es un concepto tan antiguo como el mito greco-romano de Narciso pero ¿es posible que el actual modelo de vida fomentado quizá por las redes sociales también lo esté disparando? Pues sin duda porque yo creo que habéis nombrado ya algunas cosas y tenemos muchos signos y síntomas que nos indican eso que vivimos en una sociedad más narcisista que en otras épocas por ejemplo la prevalencia de la imagen yo tengo pacientes jóvenes que me explican que ellos eran lectores ávidos de sagas de Harry Potter o de cualquier otra y en el momento en que les han dado una tablet o un móvil ha desaparecido porque han quedado muy fascinados por la imagen ese es un signo que nos indica ese traspaso de la palabra a la imagen pero también el cuerpo ya que hablabais ahora del cuerpo tengo que decirle a Juanjo que en realidad el único momento de la vida de alguien en que no nota el cuerpo es la infancia porque el cuerpo en la infancia sí que es de los otros es de los padres que se ocupan de cuidarlo en la adolescencia por supuesto que lo notan la adolescencia es un momento en que la bestia que es ese cuerpo sin domesticar les ataca todo el día están los 24 horas mirándose al espejo tratando de conformarse ellos reconciliarse con el cuerpo con la excitación con el decaimiento es decir que es un momento complicado por supuesto la armadura tiene otros motivos para alertarnos pero el cuerpo hoy es algo muy importante lo vemos cada día lo vemos en la cirugía estética lo vemos en la importancia de los tatuajes en todo el ejercicio físico que acompaña a las personas la necesidad esa de la buena imagen de la ropa del tipo de ropa incluso en algo que es muy reciente lo vemos cada vez ahora más por ejemplo la cantidad de artistas que se rodean de cuerpos de bailarines por ejemplo Rosalía, Chanel y ahí nos muestran como el cuerpo es algo muy importante después una tercera cuestión un tercer signo de por qué vivimos esta sociedad más narcisista también tiene que ver con algo que decía antes que es el frenesí maniaco esa necesidad que tenemos hoy continuamente de buscar la satisfacción que sea una satisfacción intensa una especie de búsqueda de la excelencia que sea innovadora que sea disruptiva bueno todo eso nos da un poco la muestra lo maniaco porque antes decíais que sería lo contrario al egocentrismo lo contrario digamos sería la melancolía es cuando uno en lugar de agarrarse a su yo se convierte en una especie de objeto por eso los melancólicos están todo el día autorreprochándose que no valen para nada que no sirven eso sería digamos el otro extremo entonces el frenesí es eso es el intento este megalomaníaco y después y con termino una cuarta razón me parece que la tenemos en los políticos en algunos de los políticos que son muy conocidos por todos y que son verdaderas narcisistas incluso rozan ya lo que sería la megalomanía delirante hoy mismo John Carlin publica una columna en la vanguardia donde habla de Boris Johnson y cuenta una anécdota muy interesante dice bueno una examante Boris Johnson le relataba a alguien que para él mentir es como respirar es decir ni se da cuenta que lo está haciendo entonces bueno estos políticos que se definen por yo lo puedo todo yo necesito la admiración por eso son tan teatrales porque necesitan que continuamente la gente esté aprobando y confirmando sus acciones y por supuesto no pueden resistir ninguna crítica están obsesionados con las críticas y por eso reaccionan siempre de la peor manera descalificando al otro incluso persiguiendo y amenazando como hemos visto oye como psicoanalista cuáles son los síntomas cuando puede saber Ramón por ejemplo que es un egocéntrico y tiene que hacérselo mirar perdona Ramón si estás escuchando bueno yo creo que lo de Ramón es una práctica cada vez más habitual en las redes sociales las redes sociales son un lugar es un mundo virtual pero muy real la gente vive y cada vez vive más y sobre todo si pensamos en los adolescentes nosotros de tanto en tanto vamos pero ellos viven allá vivir hay que decir que ahí necesitan ellos tener una inscripción es como su padrón digital necesitan tener un sentimiento de pertenencia pero todos también necesitamos un poco eso entonces una práctica que vamos observando y que comentamos con mi colega Liliana Arroyo que es una socióloga que ha participado conmigo en el libro vemos por ejemplo como la gente se presenta en las redes sociales a partir de su dolor o de su pérdida como explican que han tenido un cáncer o que se ha muerto su madre o como en el caso de Ramón que ha tenido el COVID bueno es una manera de presentarse incluso es una manera de tratar de encontrar alguna cosa particular en una red que es cada vez más globalizada y donde uno cada vez es más anónimo entonces tiene que buscar algún punto que le haga un poco llamar la atención del otro yo no diría que eso es egocentrismo aunque hay algo digamos pero no me parece que lo más importante sea el egocentrismo sino esa necesidad en un mundo tan global en un anonimato poder destacar de alguna manera ese fenómeno del yo también estuve allí que es algo digamos muy de la época esto José Ramón dado que si no me equivoco en la otra cara del narcisismo es la baja autoestima quiere decir que los personajes muy narcisistas son muy frágiles interiormente ¿no? esto y dado que según hemos dicho vivimos en una sociedad narcisista vivimos también en una sociedad con muy baja autoestima con muy poca estima de sí mismo bueno vivimos en una sociedad con muchos cambios ¿no? y esos cambios se traducen también en pérdidas y en pérdidas que han supuesto para muchas personas perder un poco las coordenadas de su vida ¿no? tú decías que estabas muy bien no recuerdo exactamente donde estás pero que estabas muy bien digamos ahora porque estabas y tu cuerpo no lo tenías disociado ¿no? entonces hay muchas personas que cada vez han perdido el mapa de su vida las coordenadas de su vida y se encuentran necesitados digamos de algún tipo de estímulo y de que alguien un poco les devuelva algo de su propia autoestima ¿no? entonces por eso los líderes narcisistas tienen éxito porque los líderes narcisistas digamos se basan un poco en el engaño el mito de Narciso nos lo enseña ¿no? porque lo interesante de Narciso es que cuando él nace de una violación en el mito que cuenta Ovidio ¿no? él se esfrutó de una violación de un dios que una ninfa y cuando le preguntan a Tiresia que era el ciego que lo sabía todo digamos ¿no? el que más veía en su época era el oráculo y le preguntan bueno este niño va a vivir mucho y entonces Tiresia le contesta sí pero con la condición de que nunca se conozca a sí mismo esto es lo que los líderes narcisistas nos proponen ¿no? desconocernos a nosotros mismos y seguirlos a ellos de una manera más o menos borregil ¿no? entonces en ese sentido por eso lo que tú dices Juanjo tiene sentido ¿no? ahí esa falta digamos de autoestima esa pérdida un poco de identidad esa pérdida de las coordenadas hace que uno se agarre rápidamente a discursos que son discursos muy delirantes y eso tiene sus efectos por ejemplo un efecto colateral de agarrarte rápidamente a eso que te proponen aunque sabes que eso no tiene mucho fundamento es el odio ¿no? el odio como un fenómeno cada vez más presente que va paralelo a esto porque al final para desconocer tu propia identidad para desconocer tu propio ser tienes que empezar a odiar al otro a sacarte de encima todos aquellos que te plantean alguna dificultad ¿no? y por eso las burbujas de odio hoy tienen futuro porque responden a eso a la necesidad de quedarnos con un relato un relato que nos ofrecen ya estos líderes y que nosotros aceptamos no es una violencia es una violencia dulce ¿no? algo que aceptamos porque nos conviene aceptarlo estoy escuchando todo lo que cuentas José Ramón con mucho interés y hay una palabra que me sigue rondando constantemente la cabeza es la palabra soledad no sé si hay un vínculo entre ambos factores ¿no? el egocentrismo como fórmula para huir de la soledad sí por supuesto ¿no? hay cada vez más estudios sobre la soledad hay uno por ejemplo reciente que es interesante porque siempre habíamos pensado la soledad muchas veces la relacionamos o con la tercera edad es decir las personas más mayores que efectivamente están solos y además están solos no deseadas en muchos casos una soledad no deseada y a veces también con el adolescente la imagen del adolescente con su soledad pero en realidad lo que decía este estudio es que es más bien la edad media es decir entre los 40 55 años cuando más afecta la soledad ese sentimiento de estar solo en el mundo de haber perdido muchas referencias y eso tiene que ver con lo que estamos hablando porque frente a la soledad las redes sociales en estos momentos para bien en algunos casos y para no también en otros digamos que ofrecen un sentimiento de pertenencia por ejemplo el metaverso tal como lo proponen los gurús y la industria tecnológica sería una solución a eso porque el metaverso sería una especie de universo paralelo al que estamos viviendo en el cual todo el mundo tendría un lugar y además sería un lugar un paraíso armónico es decir que no habría ninguna dificultad y cada uno podría encontrar ahí con su avatar otro avatar para hacerse compañía claro pero puedes diseñar tu avatar para que sea también narcisista sí claro piensa por ejemplo que la empresa Inditex creo que lleva más de 600.000 trajes virtuales vendidos en el primer semestre de este año ¿no? sí ¿cómo? ha dicho 600.000 trajes virtuales sí bueno y no es la única empresa evidentemente son los metaversos porque no solo hay uno están generando actualmente cosas como que bueno conocemos el caso de este usuario que compró el primer tweet de Jack Torsey el fundador de Twitter por 2 millones de dólares y creo que ahora en una subasta no llegaba a 800 dólares lo que le proponían ¿no? para comprarlo bueno hay toda una cosa un poco delirante vamos a decir ¿no? de compras de cosas virtuales de activos digitales como un intento también de que tu imagen allá brille aunque sea en un lugar virtual y aunque muchos avatares como sabemos no tienen piernas lo cual ya respecto a lo del cuerpo Juanjo consuélate porque si estuvieras en el metaverso no tendrías piernas ¿cómo es eso de que en el metaverso no se tienen piernas? bueno porque hay problemas tecnológicos ¿no? poner en marcha todo eso requiere un ancho de banda requiere un montón de aspectos técnicos que hacen difícil que los diseños de los avatares todavía hoy permitan digamos reflejar de una manera muy precisa a las personas entonces hay muchos que tienen piernas simplemente una cosa ¿el nacionalismo es una forma de narcisismo? bueno eso es un tema delicado yo diría que el nacionalismo como tal es decir el sentido de que alguien forma parte de una comunidad y que esa comunidad es una nación no creo que sea una forma de narcisismo es una forma más bien de sentirse perteneciendo a algo lo que yo diría que puede ser una forma de narcisismo o de egocentrismo es una posición radical respecto al nacionalismo más bien el supremacismo sería el supremacismo es esa idea muy infantil de que uno es el centro del mundo que todo lo que él hace es lo mejor y que todos los demás digamos son inferiores digo infantil porque es una de las primeras rasgos del pensamiento infantil después uno ya cuando sale de la familia va a la guardería ya se da cuenta de que las cosas son un poco más complejas y cuando va a la escuela y está con 40 o 30 alumnos y la profesora no le ha hecho caso durante toda la mañana pues entonces concluye que efectivamente hay más gente que él en el mundo por eso diría que yo más que el nacionalismo hablaría de formas extremas como el supremacismo por ejemplo oye y hay hay una capacidad dentro del narcisista para reconocerse como tal alguien que tiene ese ego desbordado es consciente de que lo tiene y de que lo proyecta ante la comunidad o necesita alguien que se lo diga claro como os comentaba antes el mito de Narciso es muy claro Lacan el psicoanalista decía que el yo tiene una función básica de desconocimiento es decir tenemos un yo para no saber de nosotros mismos hoy la vanguardia publica un reportaje que yo he colaborado con un pequeño texto sobre un escritor Issam Matar que es una historia muy interesante es un escritor libio que a los 19 años perdió a a su padre bueno su padre fue secuestrado por la policía secreta Libia parece que fue trasladado a una cárcel en Libia y nunca más se supo de él entonces este hombre quedó tan traumatizado vivía en Londres que cada día iba a la National Gallery y estaba una hora delante fascinado delante de un cuadro cada semana cambiaba de cuadro pero durante toda una semana y durante una hora seguida estaba fascinado por la imagen mi tesis es que él miraba para no ver es decir que esa necesidad esa imposibilidad de hacer el duelo en ese momento de asumir el horror que suponía para él la desaparición y no solo la desaparición sino la tortura en fin todo lo que le esperaba al padre esa imposibilidad le hizo quedarse hipnotizado por la imagen para no ver bueno el narcisismo es un poco eso es cuando nuestra imagen nos fascina tanto que no podemos ver nada más por eso Trump cuando alguien le dice oiga mire es que no se puede asaltar el capitolio que esto en la ley está prohibido él no lo puede ver él quiere coger su limusina e ir directamente con las armas allá porque no el narcisista su empatía es cero con lo cual él solo ve su imagen como le ocurría a Narciso que al verse en la imagen no sabía que se estaba viendo al mismo por esa función de desconocimiento y el narcisismo está bien repartido o se da más en hombres que mujeres o en mujeres que en hombres bueno en general es mucho más habitual en hombres que en mujeres porque hay algo de lo masculino que necesita una imagen digamos mucho más sólida para porque Freud decía que ponía un poco en relación el narcisismo con la castración la castración en el sentido de que uno en la vida acepta que hay límites a lo que puede hacer y esa aceptación de los límites esa relación con la falta podríamos decir es más fácil en las mujeres que en los hombres los hombres se necesitan reasegurar más reconfirmar más en sus posiciones las mujeres tienen más facilidad digamos en ese sentido para vivir con esa falta es algo que lo femenino es más propio lo vemos por ejemplo en muchas líderes políticas que dan un discurso donde esa falta parece mucho más en juego que en lo masculino donde parece que hay que tapar eso José Ramón Ubieto que es psicoanalista es profesor de la UOC mil gracias por esta conversación José Ramón y suerte con el libro que estás a punto de publicar se llama Bienvenido Metaverso Presencia Cuerpo y Avatares un abrazo un abrazo y muchas gracias a vosotros un abrazo y a Juanjo bueno pues te está cundiendo el tiempo por cierto en Asturias sí la verdad es que sí que estoy trabajando muy a gusto y estoy progresando en los proyectos que traía de manera que sí oye pues estás y estoy leyendo mucho además bueno pero eso no es diferente a tu vida habitual no hay algo de otro modo te entra por los poros como sueles decir que es la última sección de la temporada que hacemos en directo porque el domingo que viene tenemos preparada una cosa que hemos hecho fuera del estudio y que ya está grabado te van a escuchar yo mismo oye que pásalo bien en verano descansa mucho encuentra tu yo une el cuerpo y el alma con tu tornillo de carne y nos vemos en septiembre ¿vale? muy bien un abrazo cuídate suscríbete a las edades de Millas todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 9 de la mañana Cadena Ser La Radio